El 23 de diciembre de 1973, en homenaje al mayor Ignacio Agramonte, quedaron constituidos el Sistema de Tribunales Provinciales y la Fiscalía General de la República. Este 2023, dichas instituciones arriban a sus 50 años, aniversario que fue celebrado con el reconocimiento a sus trabajadores. Así, fue entregada la medalla Jesús Menéndez, a quienes cuentan con altos méritos laborales y resultados sostenidos. También se otorgó reconocimientos a trabajadores con más de 10, 15, 20, 30 y 40 años de servicio. Además, el sello 50 aniversario fue entregado a quienes han dedicado parte de sus vidas a defender las conquistas de la Revolución. Recibir este reconocimiento después de 30 años de trabajo en la Fiscalía General de la República, por supuesto, para mí significa muchísimo, pero pienso que es un reconocimiento que me ha realizado mi colectivo muy especialmente por el trabajo desplegado durante tantos años en la Fiscalía General de la República. Asumo el cargo desde 2020, es decir, que va a ser ya tres años, cuando apenas llevaba siete años solo en el sistema de tribunales. Un reto muy, muy, muy alto, asumir nada más y nada menos que la presidencia de la Sala Penal. Es la sala que rectorea la materia en la provincia, que tributa hacia el Tribunal Supremo. Y eso ha sido un reto muy grande, sobre todo en estos momentos donde desde el año pasado el país está siendo inmerso en un proceso legislativo donde ha habido muchos cambios de los cuales no escapa la materia penal. Un reto muy grande de mucho estudio, de mucha preparación y mucho trabajo constante. También las organizaciones políticas y de masas del territorio reconocieron a ambas instituciones por cumplir cada día con su trabajo con profesionalidad.